El problema de Fernando Couto para sacar la pelota, va a fallar, el internacional defensor portugués, la entrega, recupera a Maxinho, la pelota para Jaim Redivo, la asistencia magnífica, el jugador israelí para Jorge Cabeque, el viento portugués empatado choque en 1 minuto 37, hasta 8 minutos para el final de la primera mitad.